Señoras y señores, de regreso a esta sucursal del manicomio prácticamente, que se ha convertido la arena coliseo y vea usted, edúquese, buena lucha, el maestro estrenando uniforme, como tablero de ajedrez, para que se sienta bien ambientado su compañero, saquemate y rabamés el que está al centro, vea usted, ese modelito que todavía andan buscando al carpintero que lo diseñó, pero ahí están con unas capas muy elegantes, y Rod tiene alegatos, carga una criatura, y saquemate y baile, dice la gente, ustedes a los de la porotécnica, se me hace, que les gusta, otra cosa, a los rudos, y puro rudos en el cuadrilátero, vamos a ver de que cuero salen más correas, porque esto empieza, pero necesitarán presentación, pregunto yo, tanto estelar, Miguel Hinares, aquí estamos en esta primera caída, lucha super estelar, una presentación, nuevamente de los intocables del ring, Pierre Roth, Roda Biscocho y saquemate, frente a los consentidos brazos, el brazo de oro, brazo de plata y el brazo, empezaron dominando ahí, los intocables, no esperaron la presentación oficial, y ahora saquemate, el hombre que mueve sus piezas adecuadamente sobre el tablero, moviendo alfiles, caballos y peones, en forma correcta, buen ataque de jaquebate, apoyado aquí por Radavés, y Pierre Roth, se da gusto, el rudo de Cuerra Baca Morelos, el arlequín rudo, Roberto Raquel y el gato Montilla, actuando como referencia en esta batalla, una primera caída que han cobrado los rudos, estos intocables del ring, muy lastimados ya el brazo de plata, fuera del cuadrilátero el brazo, está ingresando aquí el brazo de oro, y bueno pues, el público con los brazos, esto ya lo sabemos, el gran carisma que tienen con los aficionados, un gran magnetismo ángel de estos luchadores. Efectivamente estar narrando una lucha de puro rudo. Bueno pues, sí, tiene razón Arturo, aunque estos brazos ya en infinidad de ocasiones los hemos visto desempeñarse correctamente en el bando de la técnica, y son luchadores que por eso, los asesorados los apoyan. Así está Jaquemate, el hombre de negro, el hombre de la jugada mortal, un rodillazo ahí de rara vez tocó para sacar del cuadrilátero al brazo de oro, aquí está el brazo. Pero están atacando el equipo, estos intocables del ring, nacieron a finales de 1991, y en este naciente en 1992, pues se despintan para grandes cosas, y hay que reconocerlo, tienen con qué, tienen estatura, tienen tonelaje, tienen rudezas, tienen con qué destacar en este difícil negocio del Pancracio, aquí está. Esto, insisto, algo raro está pasando, no puedo creer Miguel Linares hablando muy bien de un trío rudo, que está en pleno ascenso, y aunque sean los más populares del momento, como trío los brazos, los intocables, con ese tablero de ajedrez que trae por pantalón hoy, el maestro de Rivera Pierrot, pues ahí están. Raúl y de las alturas en el coliseo, se escucha, ¡qué horror! Aquí están proyectando de esta barrera y sacando del cuadrilátero al de plata, y proyectar al brazo, pero vean ustedes la táctica de estos intocables del ring, de estos auténticos gánceres, pero auténticos gánceres, atacar, a traición, atacar en equipo, y les está dando resultado, Raúl. Definitivamente que sí, no les dieron ni respiro, otro susto para el señor Gaitán, creo que lo quieren llevar a las Olimpiadas de Barcelona, y con este castigo tan especial, tan de ellos, están rindiendo ya el primero de los brazos, y si felicitamos a otro por cuidar su vestuario, hay que felicitar a sus intocables, a Pierrot, a Radamés Pocó, y a Jaque Mate. Así se están ya, está liquidado ya el brazo, y ahora le van a hacer la faena, con esta combinación múltiple, un castigo a brazos y piernas, y vean ustedes, dice Arturo Rivera que es la ametralladora, exactamente como ráfaga de fuego y de plomo, salen de los pies de Pierrot, tremendos patadones, sobre el abdomen de este brazo, y viendo al de plata, me late que en Navidad, se almorzó el guajolote, con todo y pluma, pero cuidado porque estos brazos, ya lo comentaba yo, dominan los dos estilos, y bueno pues puede despertar la fiera, y luchar los brazos en el terreno que estos intocables quieren, en el terreno de las rudezas, donde tienen también bastante lona recorrida, los hermanos Alvarado, los bosqueteros del diablo, una primera caída para estos intocables del ring, nos vamos a ir a lo que será la repetición, vean ustedes como están bajando aquí de las alturas al brazo de plata, hacia afuera del cuadrilátero del gran Porchi, estaba ingresando el brazo, sometido aquí por el jaque bate, Pierrot muy atento, la manera como le sacaban la rendición al brazo de oro, una combinación ahí a brazos y piernas, y a patadas, Pierrot, el soflamero de Cuernavaca, estaba rindiendo al brazo de oro, vaya primera caída, que se han anotado estos intocables del cuadrilátero, solamente unos segundos más para llevarles lo que será la segunda caída, y bueno pues vamos a ver si se salen de ese estilo que han impuesto los intocables del ring, o bien estos brazos, pues caen en dos alilos, cosa que se ve muy difícil porque tienen mucha lona, mucha categoría, los hermanos Alvarado, el llamado para lo que será la segunda caída y la clorica del hombre del guante negro, Arturo Rivera. Venga Miguel, puro rudo, esto es un agazajo visual. Los brazos han dicho que son rudos, y el brazo quiere entrar a la historia derrubando a los tres. ¿Qué pasa con sus hermanos? ¿Qué pasa con Porky? ¿Qué pasa con el de oro? Todo mundo se pregunta, pero lo que sí los intocables están, Raúl, intratables. Lo que pasa es que están muy golpeados, fue un inicio de lucha bárbara. La verdad es que vemos al brazo de oro y al propio Porky muy lastimado, que hubiera nada más agaque mate que está, pero pues terrible allá arriba de Cuenato, es más no dudamos que si siguen así se puedan llevar hasta una descalificación, porque ¿quién los detiene? ¡Qué bárbaro, pobre Porky! Como Punching Buck, de escuela secundaria a la hora del recreo, lo traen estos desalmados, intocables, vea el rostro fiero de Radamés, el maestro, y dice, ahí están. Y es que estos, para ser rudos, tienen que hacerlo de tiempo completo. Aquí no se valen medianías, el de plata vuelve a visitar la lona, muy a su pesar, parece que ya se recuperan los brazos, desde las alturas, brazos, brazos, al Porky, decíamos, lo agarraron de modelo de ensayo. Pobre Pepe, vaya felpa que se está llevando. Y llegan ya su auxilio, y ahí está, el de oro, aplacando a Pierrot, y a Radamés, el brazo, y el de plata quiere conocer a jaque mate, que enojaron los brazos, haga de cuenta que pidieron de cenar, y les tardaron una hora en servir, y se está cobrando de esta forma, todas las cachetadas, todas las frentas, el distinguido brazo de plata, por cierto, Raúl, cuando salieron, salieron por el vacío de los técnicos, ¿verdad? Pero nada más le dieron la vueltecita, no pueden estar en el mismo vestuario, pero, pues el que está, que no cree nadie, es el señor brazo de plata, le ha pegado unas mordidas como si que fuera el mejor pilete, la máscara y las cejas del señor jaque mate, ya tiene la máscara destrozada, bueno pues, este Porky está en lo que querían, en rudazo, y por ahí alguien dice que los brazos, ya no son los de antes, hombre, son unos señores, luchadores, sensacionales elementos, aquí pintado para la estrella, no, pero, ni siendo de plástico, podrían haberla intentado, y aquí sacará la rendición, sacará la rendición, vamos a ver, este es, el proyecto de metralleta, y al parecer si nos está rindiendo, pero faltan dos, hay que aclarar, parecía retomar ese ritmo triunfador, los brazos, pero vamos a ver, a ver qué sucede, aquí vean ustedes, Dios los agarre confesados, porque si quedó algo de ellos, serán pipián, ganan los brazos, con la genialidad del Porky, eso es histórico, porque se lo formaron, ahí está lo que decía Raúl, alguien duda de su vigencia, permítanos imitar a Pierrot, Raúl, vaya manera, el super Porky de ablandar carne, así es, la verdad lo dejó, los dejó, bueno, el pobre Jaque Mate, lo vemos con serios problemas para lograr recuperar el ritmo respiratorio, Jaque Mate, levanta un brazo, y mientras tanto, allá Pierrot pide clemencia, le está echando colmillo, ya la caída es para los brazos, y Pierrot, pues, echándole colmillo para evitar quedar en malas condiciones, a lo que será la definitiva en este gran duelo de tercios, ahí lo está tofando del cabello, por la parte de atrás de la máscara, lo proyectan, vean acá que Mate, con lo que quedó del mismo, como no le cayó el brazo, le dan su ración de pavo, ahí están los brazos, saliendo con el triunfo, y dice, el brazo se acerca y dice, ahí tienen a ese bocón, lo dejaron, vean usted, listo para ser recogido por inventario, pues lo mejor está por venir, no cabe duda, que cuando hay rudos, hay sal y pimienta, ¿o no, doctor Morales? Así es, Arturo Rivera, vámonos, vámonos, tercera, tercera, tercera caída, el reguilete directamente sobre Radamés Coco, masacre, el hombre que ha venido a formar un trío extraordinario, mientras tanto, aquí ya Chucho Alvarado, para que aparezca, el hombre que anda buscando Juan José Arriola para retarlo, allá en la Casa del Agua, una partida de ajedrez Raúl, mientras tanto, aparece Pepe Porky, ya está rota la máscara de Jaque Mate, la catapulta, que efectúa el sobrino consentido de don Ramiro Gamboa, que donde quiera que se lo recordamos con un gran cariño, aquí tienen a Pepe Porky, Ocasas Pierrot, el capitán de los intratables, Arturo Rivera. Y mira qué buen duelo trae ahí, se emocionó cuando tuvo que entrar, el brazo de oro dijo, ahora sí, nos vamos a ver, pero cuidado, la máscara parecía de papel, se la deshizo con una facilidad, a caray, ¿qué está pasando? Mientras tanto, afuera de la plataforma, este hombre que está sometiendo ahí, mientras que está abajo, Lucho Alvarado Nieves, el hijo, el gran Chalito Cruz, está en un tete a tete. Aquí ya se llevaron, por ahí a un personaje, Y una de las reglas es que no deben de luchar abajo, Raúl. Definitivamente, Pierrot ya anda sin máscara, el brazo lo pescó en esta llave y lo rindió. ¡Vaya forma! ¡Vaya manera espectacular! ¡Vaya manera impresionante! Del regreso de los brazos, los hombres que ya se van a Japón, y que quieren llevar el video para que vean la victoria importante sobre los intratables. Y Super Porky está llorando. ¡Super, super! El gran Super Porky, o mejor conocido como Pepe Porky, se está alzando con las victorias. ¡Qué regreso extraordinario! ¡Qué manera de conjuntarse! Fueron directamente sobre Bocasas y Rod, lo despojaron de la máscara, disminuyeron la fuerza, y de esta manera, Miguel Hinares, los brazos regresan, con presencia, con tronío, y con potencia. Los brazos siguen siendo los brazos, estupendos gladiadores en el terreno técnico, o en el terreno de las rudezas. Luchadores con bastante lona recorrida, mucha experiencia, una escuela estupenda las de estos brazos, y bueno, pues son de los grandes gladiadores, con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre, uno de los mejores tríos en todo México. Exactamente, pero, ¿tú crees que aquí queda todo? No, porque Pierrot fue al vestidor, y se enfila al cuadrilátero. Perdón, Arturo, perdón, estamos aquí con los brazos, por allá llega Pierrot, pero vamos, ya le quitamos el bocón, a Pierrot, y se lo vamos a quitar, a más gente que es muy bocona. Pues, dice el brazo, que le esperen un momentito, está muy emocionado, brazo de plata, un triunfo que le ha llegado mucho. Claro, nunca me imaginé, gracias muchachos tan fuertes, y tan buenos luchadores, que fuéramos a ganar, los brazos están bien preparados, y gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de los brazos, ganamos, gracias. Pues adelante, sus hermanos le hablan, y allá va por más, este hombre, Pierrot, como decía Arturo, regresó con la máscara, nuevecita, y ahí está, para que endure, la vigencia de los brazos. Qué barbaridad, qué clase de lucha, se define, fíjate lo que son las cosas, desde mi punto de vista, cuando le quitan la máscara, ya arriba el cuadrilátero, antes de llevarse los toques de espalda, perdón Arturo, permíteme estar bien esto, una cosa, lo que acaba de hacer el brazo, el brazo de oro, lo que me acaba de hacer, rompió mi máscara, me la quitó, esto no se va a quedar así, lo sabe toda la gente, lo sabe el brazo, y te lo digo señores, ustedes que me están viendo, en su casa, esto no se queda así, se los promete el pierrot, mira, mira, la verdad, esto no fue legal, porque somos tres, y somos los mejores, somos los sin tocarles, la mejor tercera, que ha existido toda la vida, ustedes lo saben bien, no nos ganaron bien, todo el mundo se dio cuenta, ustedes brazos son unos alevosos, encajosos, nada más de ganar uno, si tiene que vencer a dos, y nos gastamos cabellera, lo que quieran, bueno, pues esto está, por de más caliente, caray, pues, pues Arturo, esta fiesta de rudos, está acabando, realmente sensacional, en aquel arre, como dicen por ahí, está terminando, como el rosario de Amozó, vaya manera de terminar, y los brazos dicen, nos jugamos, hasta los anafres, por eso, ni se preocupen, amigos de Televisa, y de la super cadena Galavisión, observen lo que es Canela Pura, seis rudos, diciéndose, y no precisamente, de feo, para el próximo año, para este año, y ahí está ya, los dimes y diretes, pero seguramente, de las palabras, pasarán los estos, lo que pasa, es que estas tercias, empiezan a tener, ya más vigencia, y ahí está, Jaque Mate, también bravo, que salió para hablar, Miguel, si así es, encendido este hombre, de la jugada mortal, Jaque Mate, le aprendió a quien, pues es un maestro, Pierrot, ahí tiene precisamente, el ejemplo, y vaya forma, de entregarse, de este público, reunido en la arena coliseo, a los hermanos, Alvarado Nieves, doctor Alfonso Morales, ¡qué entradón! Y lo que nos espera, el próximo martes, qué manera, verdaderamente, impresionante, el próximo martes, aquí en la arena coliseo, de la capital, de la República Mexicana, Cabellera, contra Cabellera, Gran Apache, frente a Rocco Valente, en la semifinal, Superastro, el hijo del Ismark, y del Solitario, para la fiera, Felino y Gargola, si es que, como decía alguien, aquí nos vemos, qué manera, tan espeluznante, don Raúl Villarreal, creo que la repetición, de la tercera caída, tiene ahí, una característica, interesantísima, Mientras tanto, pocos, han osado, despojar, de la incógnita, bocaciña, ya lo hicieron, y ven a la mala entrada, en balcón, la escena, está, muy similar, vamos, para que usted, vuelva a revivir, el momento, que chuzo al marado, conlleva ese examen, un testete, con el de, Cuernavaca Morelos, lo dejaba pasar, golpeaba, con el puño cerrado, fuera de sí, aparecía, ya por ahí, bocaciña, y es el momento, en que le estaban, quitando la incógnita, al maestro, de Rivera, era terrible, ese momento, para Pierrot, y para Juan Herrera, porque también, se llevó lo suyo, eso fue la historia, del por qué, Pierrot, anda, con el chambuco adentro, y no es para menos, dijo, me rompieron la máscara, él sabe, si por lo sabía de romperla, o por lo que cuesta, Miguel, porque, vaya que, son caras, estas máscaras, ya le dice, Jaque Mate, vamos a tranquilizarnos, mejor otro día, lo retamos, y a ver, si podemos, con la revancha, demostrar, quiénes somos, los intocables, pero Pierrot, no entiende razones, anda como Gabino Barreda, no entiende razones, andando en esto, del cuadrilátero, pues esto, es más que mil palabras, Raúl, te escuchamos, estamos de aquí arriba, del cuadrilátero, Juan quería decir algo, y vamos a, a darle el micrófono, para que lo, el depósito, el depósito, el depósito de los brazos, es acabar, con todos los bocones, ya acabamos con este, y vamos a acabar, con muchos más, que están escondidos, y ustedes saben, quiénes son, dicen que yo soy, un oso carpintero, a mí una curraca, me robó mi máscara, y tú sabes quién, nosotros, antes de ser carpinteros, vendíamos mulitas, y alcascadas, con tomar ripa, es lo que decíamos, en la transmisión, hay quien duda, de la vigencia, de un trío como ustedes, parece mentira, no, es cierto, somos carpinteros, tan buenos carpinteros somos, que estamos haciendo, bastones, para los viejos, embargados, de la lucha libre, por eso, los brazos, ahora, prefiero jugar yo, que con los baileros malos, bien amables amigos, estamos llegando, al final, de una sesión, que sin duda alguna, será, gracias a ti,